¿No sientes una extraña tristeza cuando cae el sol? Dicen que es la única hora en que nuestro mundo se entrelaza con el más allá. La única hora en que uno puede sentir el lamento de aquellos que abandonaron nuestro mundo, pero aún siguen apegados a él. Por eso la hora del crepúsculo siempre trae consigo esta pena. En lo más profundo de la región sur del reino de Hyrule está la villa de Ordon, donde sus habitantes viven tranquilos como granjeros. Entre los aldeanos hay un chico conocido por ser el mejor jinete de toda la región. Su nombre es Link. ¡Suscríbete al canal!